¡Hagamos Magia! Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal ¡Hagamos Magia! En esta ocasión vamos a hacer estos bonitos adornos para decorar tu refri, tu cocina o donde gustes. Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a descargar la plantilla que les dejaré en mi Facebook, esta estará en la cajita de descripción. Vamos a necesitar esmaltes de uñas. Si no tienes esmaltes de uñas puedes utilizar marcadores permanentes o pinturas acrílicas. Pistola de silicón y barrita de silicón. Vamos a necesitar un recipiente de vidrio, eso sí que sea plano y que sea transparente. Aceite de bebé, esto es totalmente opcional. Imanes, estos los puedes encontrar en cualquier pasamanería. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Bueno amigas y amigos, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra plantillita y nuestro recipiente de vidrio. Como les dije, el recipiente de vidrio debe ser transparente y debe ser plano. Una vez que ya tengamos la plantillita y el recipiente de vidrio de esta manera, vamos a tomar el aceite de bebé que como les digo siempre es totalmente opcional. Vamos a tomarlo y vamos a echar unas gotitas en todo nuestro recipiente de vidrio. Y lo vamos a esparcir en el muñequito, de esta manera. Bueno, una vez que ya tenemos todo el aceite esparcido en nuestro dibujito, vamos a tomar la pistola de silicón, eso sí que esté bien calientita para que fluya lo mejor posible el silicón en nuestro muñequito. Una vez que ya esté bien caliente la pistola, vamos a ir dibujando todo el contorno de nuestro muñequito, de esta manera. Bueno, como pueden ver ya tengo lo que serían las partes externas, las líneas externas terminadas, ya también están sequitas. ¿Por qué no he terminado de rellenar las partes internas? Muy bien, lo primero que vamos a hacer antes de rellenar todas las partes internas, vamos a hacer una capa muy delgada de silicón en todo el alrededor de nuestro muñequito de nieve. Esto lo hemos hecho ya en varios videitos de cositas hechas en silicón. De todos modos, yo aquí les dejaré un pequeño videito de varias cosas que hemos hecho con silicón caliente. Por si no lo han visto, también les dejaré el link ahí para que lo puedan ir a ver por si no han visto los otros videos. Lo que vamos a hacer es una capa muy delgadita en toda la parte de adentro de nuestro muñequito. Una vez que ya esté seca esa parte, esa capa delgadita, luego vamos a ir rellenando lo que serían los botoncitos, estas líneas de aquí, las de aquí, todo lo que es la carita de nuestro muñequito lo vamos a rellenar. Y ya vamos a ir destacando cada parte de la carita o de las demás piecitas de nuestro muñequito. Después que esté seco, vamos a rellenar con una capa más gruesa lo que serían los botoncitos y las demás líneas. Voy a hacerlo esto en cámara rápida y ya regreso con ustedes para que vean cómo quedaría. Bueno, como pueden ver, ya aquí tengo terminado lo que sería nuestro muñequito de nieve. Como les dije, aquí lo que hice fue resaltar ya todas las partes internas. ¿A qué me refería con resaltar? Todas estas partes de adentro, que son los botoncitos y todo esto de aquí. Lo que hice fue echarle un poquito más de silicón, una capa bien gruesa de silicón para que resalte. Como pueden ver, esta es más delgada y esta es más gruesa. Eso es lo que hay que hacer en todas estas partes de aquí, para que el muñequito resalte. Bueno, una vez que ya lo tenemos así, listo y seco, vamos a tomar, en este caso yo voy a utilizar una navaja de cúter, como siempre utilizo. Pero como les digo siempre, si ustedes son chiquititos, deben ayudar, pedirle ayuda a sus padres, ya que este paso es un poco peligroso. Vamos a tomar la navajita y vamos a ir haciendo presión para soltar el silicón. Como tiene el aceite de bebé, pues esto sale muy facilito. Vamos a ir sacando todo nuestro muñequito y ya regreso con ustedes para que vean cómo está quedando. Bueno, una vez que ya tenemos suelto lo que sería nuestro muñequito de nieve, debe quedar así. Queda muy, muy bonito. Ahora lo que vamos a hacer es pintarlo. Yo voy a utilizar aquí un papelito para que no se me ensucie lo que sería la mesita. Y voy a comenzar a pintar ya lo que sería mi muñequito de nieve. El color es totalmente opcional. Obviamente el muñequito de nieve es blanco, pero por lo demás, lo que sería la escoba, el gorrito, los guantes, todo esto es totalmente opcional. Ustedes lo pueden pintar del color que más les guste. Yo voy a comenzar a pintar mi muñequito de nieve y luego venimos con el video ya para que lo vean cómo queda pintadito. Bueno, como pueden ver, ya así nos ha quedado lo que sería nuestro muñequito de nieve. Yo aquí utilicé también esmaltes de estos que son como escarchados. No sé si se nota muy bien ahí en la cámara, pero también tiene esmalte escarchado. Pero como les dije, esto es totalmente opcional. Igual los colores son totalmente opcionales. Ustedes pueden usar el mismo o el que a ustedes más les guste. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la pistolita de silicón y también vamos a tomar lo que serían los imanes. En este caso yo voy a utilizar de estos imanes que son así flexibles. Estos los pueden conseguir en las pasamanerías. Ahí los venden. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, como les dije, vamos a pegarle los imancitos, vamos a darle vuelta a nuestro muñequito y tomaremos la pistolita de silicón. Y vamos a ver el lado en que se adhiere al metal. En este caso, este es el lado que no se adhiere, así que vamos a echarle silicón aquí. Bueno, como pueden ver, ya aquí tengo pegadito todos los imancitos. También ya lo adherí a la nevera para ver si pegaba bien y si no se caía y ya queda perfecto. Entonces ustedes pueden ponerle más o menos, eso va a depender del peso del silicón. Ahora sí, le damos vuelta y así ya no se quedaría lo que sería nuestro muñequito de nieve. Pueden hacerlo más grande o más pequeño, eso ya va a ser a gusto personal de ustedes. Bueno, de mi parte esto ha sido todo, espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden apoyar con una manita arriba. Tampoco olviden suscribirse al canal para más información de nuevos tutoriales y compartir en sus redes sociales favoritas. Aquí les dejaré todas mis redes sociales por si quieren seguirme. También les dejaré el canal de mi hijo que se llama Game Store. Es un canal de videojuegos donde podrán encontrar diferentes juegos muy divertidos. Y si les gusta, pues también pueden apoyarlo. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias y como les digo siempre, no necesitan ser magos para hacer magia. Solo necesitan su imaginación y mucha creatividad. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!